Hola, buenas chicos y chicas. Vamos al tema de rey y peón de cada bando, en el cual hay peones bloqueados. Peones bloqueados, como podéis ver, son peones que no se pueden mover, porque está uno delante del otro, no tiene más. Aquí, en este caso, el negro intenta poner una barrera al blanco, como veis en las casillas que están marcadas. Y aquí juega este rey e6. Lo importante es que el blanco no pueda dar la vuelta y capturar. Rey f4, rey d5, rey f3, rey e5. Bueno, aquí el negro consigue darle la vuelta al blanco. Rey g3, rey f5. Ahora parece que se va a comer el peón, pero ¿qué conseguimos? El blanco tiene un pequeño recurso y es intentar conseguir tablas. ¿Y cómo lo hará? Pues conseguir ganar la oposición. En este caso, se resiste un poquito más con rey h4, rey f4, rey h3. Y en este momento, cuando juega rey por g5, nosotros ganamos la oposición y son tablas. Vemos aquí que el negro gana la oposición al blanco, para empezar, y que le va bordeando poco a poco hasta conseguir comerse el peón. Pero ahí aprovechamos para conseguir unas tablas. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí en este caso juega el blanco y es ya un poco más distinto. Es diferente por dos cuestiones. En el ejemplo anterior, los peones, si os fijáis, están iguales. Pero aquí lo que se trata es de que el peón negro está en su tercera fila y el blanco está en su quinta fila. Claro, vais a ver la diferencia ahora cuando se empiece a ver. En el caso de que juegan blancas, tenemos rey e5, ganamos la oposición, rey f7, lo vamos bordeando, rey f8, rey e6, rey g7, rey e7. Poquito a poco vamos amenazando al peón hasta que en un momento dado ya deja de poderlo defender. ¿Qué pasa? Cuando el rey se mete en h8, hacemos rey por g6 y alguien dirá, carambas, nos ganan la oposición. Pero la diferencia está en que nosotros, al estar en la quinta fila, el rey blanco está dentro de una de las seis casillas ganadoras o casillas clave que habíamos comentado con anterioridad. ¿Y cómo sigue esto? Pues mirad, la mejor jugada, este ejemplo es un ejemplo típico, es un ejemplo concreto porque es el peón de la columna de caballo. Seguramente lo que os voy a enseñar en otra, igual en una columna de alfil o de dama o de rey no es para nada importante, pero en este caso sí que lo es. Es importante que el rey vaya a h6 y ahora vais a entender por qué. En otro caso, si el rey va a f6, en el caso de que el rey se meta en h7, si rey f7, rey h8 y ahora hay que ir con cuidado porque si g6 son tablas por ahogado, entonces rey g6 y volveríamos a empezar. Por eso es mejor hacer directamente este rey h6. ¿Y por qué? Tras rey h8, g6, recuperamos la oposición y al estar en esta altura del tablero, tras rey g8, llegamos con nuestro peón a séptima sin hacer jaque con g7. ¿Veis? Rey f7, rey h7, rey f6 y coronamos una dama. Vamos a ver, bueno, hasta aquí vamos a tener este ejemplo, perdón. Hasta aquí el ejemplo de los peones bloqueados, rey y peón de cada bando con peones bloqueados. Y bueno, continuamos pronto.